Se me entrevista al fútbol Vale, vamos con la nola Venga, con la nola Venga, con la nola Eso es Muy bien Muy bien Bien Eso es Una y otra Una y otra Bueno, ya esta cansado por ahí Está cansado A mi hijo está cansado Ajá A mi hijo está cansado El hijo está cansado Osea, está cansado y sudor Pero descanza no está Pero está cansado y sudor y